Reparto de puntos en el Carlos Belmonte, en un partido que puso por delante al Real Oviedo con el tanto de Alejandro Arribas. Ahí vemos que no había fuera de juego de Obin, que es el que hace el primer remate, ni tampoco del propio central. Acaba remachando el 0-1 ante el cuadro de Lucas Alcaraz, que buscaba su primer tanto en la temporada. Aquí se le pusieron las cosas de cara con la expulsión de Arribas, que tras marcar fue expulsado roja directa por una jugada en la que se quedaba en el mano a mano Álvaro Jiménez. En el segundo tiempo iba a llegar el primer gol en la temporada del Albacete para empatar Diamancá. Fíjense cómo lo hace, recorta, pega el derechazo y la pelota que se envenena tras trocar en el cuerpo de Tejera. Y de esta forma Diamancá empataba el encuentro en el 56 de partido. Esta acción iba a acabar en penalti y además expulsión porque ya tenía amarilla de Nieto, veía la segunda, se quedaba con 9 el Oviedo. Pero el penalti lo iba a fallar Alfredo Ortuño, o lo que es lo mismo, lo iba a parar Joan Femenías salvando a su equipo de la derrota. Desde los 11 metros no pudo transformar. Iba a tener la última gran ocasión del Albacete Romanzo Zulia, pero otra gran parada de Femenías con la ayuda también del Larguero. Larguero iba a evitar la victoria del conjunto manchego. Al final del encuentro, Albacete 1-Oviedo 1.